Ya estoy todo distraidillo a estas horas. Es que me empezó muy temprano mi día hoy. Bueno, miren, nos vamos a encontrar problemas interesantes como este. Y los voy a ir poniendo y me gustaría que ustedes los vayan pensando. Vayan pensando a propósito de que ya vimos algunos ejercicios sobre geometría analítica. Entonces vamos a poner aquí ya problemas. Geometría analítica. Entonces, uno. Hallar la ecuación de la circunferencia. Que pasa por el punto A. 7 con menos 5. Y es tangente a la recta. X menos Y menos 4 igual a 0. En el punto B. 3 con menos 1. Eso ya son. Ya son cosas interesantes, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Ustedes tienen una circunferencia que tiene este punto. O sea, de la circunferencia yo no sé ni el radio ni el centro. Que son las dos cosas que necesitaría para poder dar la ecuación, ¿verdad? Me dicen que pasa por un punto, el punto A. Y es tangente a la recta, a esa recta, en otro punto. O sea, fíjense bien en lo interesante del ejercicio. Ustedes tienen la circunferencia que no sabemos dónde está. Hay un punto A por aquí. Ya me dieron sus coordenadas. Hay un punto B por acá. Y entonces yo sé la ecuación de esta recta tangente. Y sé este punto. O sea, este punto si lo sustituyo aquí. Pues definitivamente tienen que cumplir con la ecuación. Porque forma parte de la recta. Pero esta es toda la información que tengo. Y me piden sacar la ecuación de la circunferencia. ¿Sale? Entonces, primer problemita. Vamos a dar un momentito para que lo piensen. Y ahorita lo resolvemos. ¿Sale? ¿Sale? ¿Pichy? ¿Pichy? Sí, maestro. Órale, pues. Vale. Vamos a darle. El que termine primero gana una medalla de oro. Bueno, yo sé que sí se la van a ganar, pero... Ya mero. Aquí sigo. Yo sigo impidiendo con la recta. Sí, se puede usar la recta. Bueno, tendríamos que usarla. Ajá. Hay varias cosas que se pueden pensar. Como, por ejemplo, que a través de un... Bueno, son ideas, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen que... ¿Qué les puede servir? La verdad, yo no lo he resuelto. Pero ahorita lo vamos a resolver. Sabemos que el radio es... Podemos buscar un radio. Y el radio que une al centro con este punto B es perpendicular a esta recta. En el sentido de esta recta, como tengo la ecuación, yo puedo hablar de su pendiente. Y entonces tendría la pendiente de este segmento, pero no tengo este punto. ¿Vale? Otra consideración que podemos tener es que aquí tengo el centro del círculo. Y el centro del círculo es un punto que está a la misma distancia de A que de B. Porque tendría que haber un radio en cada uno de los casos. Pero si yo busco los puntos que están a la misma distancia de A y de B, estaría hablando de la mediatriz. El segmento AB. Que contiene el radio. Y, perdón, al centro. Pero no es solamente un punto. Hay muchos. ¿Vale? Entonces, ahí quedo. ¿Vale? Ya son problemas más. Y ya tengo pendientes de hacer la recta. ¿Cómo? Hay que pensarlo. No está sencillo, ¿eh? Ahí lo puse revés. Sí. Si modifico la ecuación, me quedaría de que y es igual a menos x más 4, ¿no? Ajá. No me equivoco. Qué bien. X menos y menos 4 igual a 0. Sí, para despejarla, ¿verdad? Claro. ¿Qué información tengo yo aquí? Tengo que la pendiente vale 1. Y que esté la ordenada al origen. O sea, pueden ustedes, inclusive, en su plano cartesiano, dibujar bien los puntos. Puede ser que yo lo haya dibujado al revés, como dice Fer. ¿Sale? Yo lo expuse nada más esquemático, porque, bueno, ya cuando uno trabaja con cosas algebraicas, puede uno trabajar a ciegas. Y esto es nada más una idea, ¿verdad? Del dibujito. ¿Sale? A ver, vamos a pensarlo. El detalle importante es que uno conozca el centro. ¿Por qué una vez que tengan el centro, ya la hicieron? Porque calculan ya nada más la distancia de uno de los puntos A o B, que ya conocen. Y entonces ya con eso la hicieron. ¿Ya? No, más aquí marca los puntos A o B, No, más aquí marca los puntos A o B. ¿Por qué? Juan Luis ya nos dio por ahí un una solución cinco menos tres es el centro muy bien ¿cómo lo hicimos? a ver ¿hay alguna idea? yo estoy haciendo el punta pendiente se me perdió otra vez podemos calcular no creo que incluso puede salir así como con las dos cosas que decíamos ¿verdad? miren, no sé cómo lo haya calculado Juan Luis ahorita nos lo comentas Juan Luis pero por ejemplo si yo tengo la ecuación de esta línea la puedo sacar porque tengo un punto con coordenadas que conozco y tengo su pendiente al ser perpendicular a la línea azul la pendiente tiene que ser menos uno con estos dos datos yo puedo encontrar la ecuación de esta recta ¿ok? la ecuación punto pendiente ahora si yo pienso en todos los puntos que están a la misma distancia de A que de B entonces estaría sacando la media tris como decíamos hace ratito de este segmento que también va a ser otra recta entonces lo que sabemos es que la recta verde ¿puedo sacar su ecuación? sí porque tendría que sacar el punto medio de A y de B conozco A conozco B puedo sacar el punto medio y bueno ni siquiera se falta el punto medio puedo pensar en la ecuación de todos los puntos X y Y que están a la misma distancia de estos dos esa es la definición de la mediatriz ¿acuerdan? teniendo la ecuación de la verde y la ecuación de la blanca resuelvo el sistema de ecuaciones y el punto de intersección tiene que ser el centro Juan Luis nos dice que es el punto 5 con menos 3 nos dice que es eso ahorita lo checamos todos ¿verdad? esa podría ser una estrategia ¿alguien se le ocurre otra? ¿o lo hiciste de alguna otra manera Luis? básicamente es eso eso mismo sí ok muy bien de hecho se me hace que por los pocos datos y acaso habrá otra forma de hacerlo pero no creo que mucho más como que no se ve que haya otro otro caminito ¿verdad? y me dio lo mismo ok a ver lo voy escribiendo en lo que ustedes también lo hacen me importa mucho que ustedes también lo hagan voy a sacar la ecuación de la recta blanca esta sería ¿no? listo ahí está ándale creo que lo pude al revés está bien no pasa nada ah ok ah mira sí fíjense que yo ni siquiera puse lo puse bien el dibujo pero es conveniente que lo hagan bien porque si se dan una idea aunque también es claro bueno vale la pena que si ya son capaces de hacer estos dibujos sin necesidad de ponerlos tan en sus coordenadas eso les ayuda mucho a ahorrar tiempo entonces x-7 x-5 esta sería la distancia de un punto de la recta verde móvil y sería la misma distancia hacia el otro punto ¿verdad? hacia el B puedo quitar raíces voy a quitar cuadrados porque aquí me quedaría esto Juan Luis se lo aventó de volada creo que es dos raíces tres la la radio ahorita dos raíces miren si hago esta igualdad aquí estoy tratando de hacer todas las cuentas pues puedo darles chicharrón a estos entonces de aquel lado me va a quedar menos catorce más seis menos ocho y diez menos dos son ocho de aquel lado queda un uno un nueve un diez menos veinticinco son menos quince menos cuarenta y nueve son menos sesenta y cuatro te dio esto Juan Luis voy a enviar entre ocho x menos y igual así sí ¿verdad? entonces fíjese está bonito el ejercicio está bien hecho por eso me gusta tomar ejercicios de los libros porque tienen esa esa virtud ¿verdad? están bien preparados aquí hasta con suma y resta puedo darle matanga a las ecuaciones sumo me quedan dos x igual a diez x es igual a cinco el centro y la y pues la puedo despejar de aquí y es menos x más dos o sea sería menos cinco más dos o sea menos tres como bien nos dice por ahí este Juan Luis aquí está ya el centro es el punto que tienen en común las rectas al tener el centro pues yo puedo sacar el radio muerto de la risa ¿no? el radio sería la distancia entre este por ejemplo y el tres con menos uno sería cinco menos tres menos tres más uno y me queda entonces dos al cuadrado menos dos al cuadrado son cuatro y cuatro ocho raíz de ocho pero no quiero la raíz de ocho quiero el ocho porque es el r cuadrado al que aparece en la ecuación entonces la respuesta sería como bien dice Juan Luis x menos cinco al cuadrado y más tres igual a ocho y esta es la ecuación canónica y esa sería la respuesta ¿vale? ahí también este como que la pendiente de la recta AB y la pendiente de la de la de la recta B son como la misma tienen que ser la misma recta y puedes circular el centro nada más en el punto medio de A y B ¿apoco sí? sí órale a ver vamos a ver eso eso está muy interesante bueno entonces esos son de los de las desventajas de hacer un dibujo esquemático ¿verdad? puede ser que no me dé cuenta de las propiedades pero sí como bien dice como bien dice Juan Luis las pendientes ¿verdad? o sea que precisamente una de las líneas es perpendicular muy bien a ver vamos a ver entonces déjenme hago mis pininos A es el punto A dije 7 con menos 5 B es el punto 3 con menos 1 y la ecuación X menos Y menos 4 igual a 0 esta es la información que da el problema ah sí miren exacto nosotros calculamos la recta perpendicular que tuvo por ecuación X más Y igual a 2 eso y la perpendicular justo le pega aquí entonces como bien dice Juan Luis el punto que vamos a encontrar no fue la ecuación de la mediatriz X menos Y igual a 8 ¿no? ajá esto lo que pasa por el punto medio el punto que nos dio de intersección es el 5 menos 3 muy bien entonces la circunferencia es este batillo exacto ¿sí ven que emoción? sí wow muy bien qué bueno que hiciste mi dibujo porque yo tenía el círculo del otro lado medio medio parecido sé cómo llamarlo mayor ajá exacto pero está padre ¿no? yo tampoco me di cuenta y me puse a sacar todo y luego me di cuenta que el centro quedaba justo el punto medio y fue como ah exacto exacto que bueno si eso no fuera tal cosa miren cambiaría un poquito bueno es que ahí la sí nosotros estamos pensando el dibujo más o menos así ¿no? que había que sacar alguna otra cosa bueno no sé si está bien ya lo moví pero no sí es cierto casualmente queda ahí ¿verdad? bueno son propiedades de las que uno se da cuenta hasta que hace el dibujito muy bien porque también pudo haber quedado de otra forma pero como está en gente a la niña no pudo haber quedado así exacto exactamente muy bien muy bien muchachitos muy bien bueno vamos con otro pues ¿sí está claro para todos? sí sale si dice alto también muy bien bueno vamos con un segundo problema caprichi problema dos estos son de los que luego son los últimos de los libros ¿eh? miren este está más sabroso hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre la recta 6x más 7y menos 16 igual a 0 y es tangente a cada una de las rectas 8x más 15y más 7 igual a 0 y 3x menos 4y menos 18 igual a 0 y el ejercicio nos dice que hay dos soluciones para este ejercicio hay que encontrar esas dos ¿verdad? déjenme ver si lo escribí bien no voy a hacer que lo copie mal hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en una recta 6x más ah ah no sí está bien más 7y menos 16 igual a 0 y es tangente a cada una de las rectas 8x más 15y más 7 igual a 0 y 3x menos 4y menos 18 igual a 0 son dos soluciones muy bien a ver vamos a darle a ese otro duro ya la cabeza voy al baño rapidísimo ¿eh? gracias 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 Gracias. 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 tenemos dos rectas que son tangentes a la circunferencia. Esas dos rectas podrían ser paralelas o podrían no serlo también, ¿verdad? ¿Cómo saberlo? Pues bueno, afortunadamente tenemos ahí las ecuaciones. Y como las ecuaciones se ven, pues las pendientes no van a ser las mismas. Entonces, eso nos da idea de que puedo yo tener dos rectas, no sé, por aquí, ¿verdad? Tangentes a la circunferencia. La situación sería algo así. No sé, podemos llamarle L1 y L2, las dos líneas tangentes. No sé bien a bien si estoy dibujándolas bien. A lo mejor la ecuación de abajo es en realidad la de arriba, no sé. Es esquemático otra vez mi dibujito. Y otra cosa que dice es que la circunferencia tiene su centro en otra recta. En general, igual. Se ve que las pendientes son diferentes. ¿Cómo me doy cuenta de las pendientes? Porque acuérdense que las pendientes dependen de estos dos números. Porque cuando despejan la Y, son los dos números que quedan divididos acompañando a la X. ¿Sale? De hecho, aquí la pendiente es menos seis séptimos. Aquí sería menos ocho quinceavos. Y aquí sería tres cuartos positivos. ¿Están de acuerdo? No, es para sacar bisectrices. Ah, bisectrices. Ah, bueno. Sí, justo vamos a eso, ¿verdad? La, el centro está en alguna recta, una recta R, que ya nos dieron la ecuación. Y la bisectriz se tenía que sacar, que es precisamente la idea, ¿verdad? La bisectriz se encontraba pensando que son todos los puntos XY, tales que la distancia a las dos rectas es la misma. O sea, la ecuación de la distancia de un punto a una recta, ¿se acuerdan? Ahora, nos dice que hay dos soluciones porque hay dos bisectrices. ¿Se acuerdan de eso? O sea, también podría pensar en esta bisectriz. En este punto de intersección. Bueno, pensando que el punto P está aquí. ¿Se acuerdan? Que había dos, dos bisectrices siempre. Y si ese es el caso, esta recta hasta allá arriba se va a intersectar con esta otra. Entonces, también será cierto que el centro de la circunferencia estará en la recta blanca, ¿no? Y en la bisectriz. Entonces, en realidad estaría hablando de, a lo mejor, otra circunferencia enorme que es tangente a las otras dos, a las dos rectas, pero en otro sentido. El centro está más allá, ya ni siquiera lo puedo dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo saco dos bisectrices, saco una bisectriz, calculo el punto de intersección entre la recta blanca y la recta verde, y ya con eso tengo la ecuación de la circunferencia. ¿Qué me haría falta? Me estaría haciendo falta la distancia del punto a una de las rectas o a otra de las rectas. Y ese sería el radio. ¿Vale? Lo mismo va a pasar de aquel lado. ¿Ok? Ya no está tan fácil este, ¿eh? Sí, técnicamente sí requiere de un poquito más de trabajo. ¿Queda claro para todos? Sí. ¿Y hay una fórmula para la bisectriz o cómo? Ah, la distancia de un punto a una recta. A partir de ahí va a salir la ecuación. Sí, perdón, Luis Sergio. La distancia de P a L1 tiene que ser igual a la distancia de P a L2. Y eso genera las ecuaciones de las bisectrices. ¿Cómo? Un punto XY sustituyo en la fórmula de L1, ¿se acuerdan? O sea, sería 8X más 15Y más 7, valor absoluto, entre la raíz de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esa es la fórmula. O sea, si yo tuviera unas coordenadas específicas de XY, pues entonces aquí sería 8 por la coordenada X más 15 por la coordenada Y. Pero como estoy pensando que es un punto móvil, o sea, que esta propiedad también la cumple este otro punto y también la cumple este otro, o sea, ahí es donde se genera la ecuación de la bisectriz, ¿verdad? Pensando en que el punto es móvil y pues va a ser la colección de todos estos puntos. Esto va a ser igual a lo mismo para la otra recta que sería 3X menos 4Y menos 18, valor absoluto. Y aquí queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es la fórmula de la distancia del punto a la recta. Esto va a ser igual, les puedo quitar los símbolos de valor absoluto y pensar que los dos son positivos, o cambiarle signo a uno de los numeradores pensando en que alguno de los dos fue negativo. ¿Sale? Entonces, probablemente para el positivo me dé esta recta, para el negativo me dé esta otra. Ahí es donde salen las situaciones, ¿verdad? O sea, esto se descompone en dos casos. Lo voy a poner aquí a ver si alcanzo a copiarlo. Creo que sí. Este caso y este otro. Creo que ni va a caber. Así. Bueno. O sea, si pienso que este es positivo y este positivo, entonces yo puedo quitar estos valores, digo estos símbolos. Y resuelvo. ¿Sale? Si alguno de estos es negativo, entonces tendría que cambiar signo a uno de ellos. Podría ser el de la derecha, que tiene signos negativos. O sea, más bien hay que decir que esto es menos esto, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, que son signos contrarios. Que cuando le saco valor absoluto son iguales. ¿Ok? Entonces, aquí voy a cambiarle signo a todo esto y tengo otra ecuación. Una bisectriz y otra bisectriz. Para este, ya que tenga la ecuación de esto, saco la del sistema de ecuaciones con R y resuelvo. Ya que tengo el centro, saco distancia a alguna de las rectas con esta otra fórmula otra vez, pero ya con el punto específico del centro. Luego repito el proceso con esto y va a salir el otro caso. ¿Sabes? Está más bravillo eso, ¿no? Háganlo. Háganlo, háganlo. ¿Sí les gustan estos ejercicios? Sí. Son algo largos de operaciones, pero muy interesantes. Están buenos, ¿verdad? Porque ya dejan ver como la fortaleza que tiene el método algebraico en la cosa geométrica. Están chicles, dice Aldo. Exacto. Sale sobres chicles. Están chipocles. Chipocles o rajas. No, joven, chipocles. Yo nunca me rajo. Ya pues, a nadie le gustan mis chistes a las ocho de la noche. Gracias. Gracias. No. 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 Es un chile, ¿no? ¿Mandé? Ah, las chipotles. Sí, es el chile jalapeño. Fer, pero ya cuando está condimentado. Los chiles rojitos. ¿Sí es el jalapeño? Sí, el chile ya seco y condimentado. Ajá. Bueno, en realidad se llama chipotle, pero hay gente que le dice chipotle. De hecho, es una cosa bien interesante, porque ya ven ustedes que acá en México es enorme la variedad de chiles. Y tienen nombres diferentes cuando tienen etapas distintas, ¿verdad? El chile poblano, por ejemplo, cuando se seca, es el chile ancho. Y ya su sabor es diferente. Y ya su sabor es diferente. Impresionante. Impresionante. Gracias. Voy haciendo uno también, ¿sale? Para no estar aquí muy quieto. Nada más voy a escribir las ecuaciones. Pero bueno, si se dan cuenta ya está resuelto el problema, ¿verdad? Están súper bonitos estos problemas, están bien elegidos porque las raíces les dan cosas enteras. Es una maravilla. Nos va a cinco. Sí, no hay que comer mucho chile porque luego se irrita el estómago. Cuando está uno joven, pues sí. No pasa nada, oiga, ¿verdad? Pero ya cuando uno se vuelve viejito ya arde la panza. No pasa nada, oiga. No pasa nada, oiga. No pasa nada, oiga. No pasa nada, oiga. Pero bueno, vamos a ver. Prácticamente eso, pero con negativo. Exacto. Ese va a ser el otro caso. Nada más le puse, prácticamente nada más le puse un menos en el 3, en el 3x, y le puse más 4y más 8 entre 5 del otro lado. Muy bien. Muy bien. Sí, el 4y tiene un divisor en común igual con el 15y y el 3x. Pero es que el 18 están ahí nada más. Bueno, el 18 es múltiple de 10. Sí. 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 cuando ya le dije que ha salido alguien me dicen bueno les dejamos lleno si bueno es que todavía tenemos que contrastar esta ecuación bueno lo escribo si quieren yo no sé por 17 por 5 ajá exacto no más bien 5 por todo esto y 17 por esto ¿verdad? 5 por 5, 5 por 5, 25, 75 35 es igual a 17 por 3 7 por 21, 3 por 3, 51 menos 68 menos, ya no sé cuánto es esto he movido una X 306 va a dar una cosa muy asquerosa son menos 11 75 más 68 son 143 y 35 menos 306 son a no más 306 son 341 si nos da esto alguien ya sacó esta ecuación si te dio eso si te dio eso también si ok bueno esta es la ecuación la primera ecuación verde una de las verdes y luego para sacar la ah bueno tenemos que resolverla junto con la recta R ¿no? que son la que tiene el centro que sería 6X más 7Y menos 16 igual a 0 híjole no sé ya no lo quiero hacer el otro sería 91X más 7Y menos menos no sé qué porque ahí estoy a ver entonces ajá está más bonito la otra si 9X 91X más 7Y menos 271 es la otra Aldo es la de aquí ok va esta es la otra verde pues si vean tenemos dos dos ecuaciones entonces hay que resolver dos sistemas y bueno a ver si encuentran la solución de R con la primera verde yo tengo la otra aquí es 91X más 7Y menos 271 ah muy bien bueno ya corroboramos que si es ok muy bien uy ya tenemos dos bueno pero fíjense que lo más bueno una de las partes importantes pues si es realizar los cálculos pero la parte más importante diría yo es esta idea que ustedes ya comprendieron aquí verdad eso es pues ya la mitad del problema tenemos que despejar X o Y este la ecuación la primera puede simplificar dividiendo entre 11 entre 11 sí ¿a poco sí? a ver ah si es cierto porque hay un 13 ¿verdad? entonces puede ser menos X más 13 341 es 30 es 30 ¿y qué? listo que tengo la segunda uh hell yeah entonces bueno muy bien muy bien la segunda que no tengo la otra nos cuesta sería que Y es igual 16 entre 7 menos 6X entre 7 ok pero el 271 si ya no tiene división entre 7 ¿verdad? no es cierto se me olvidó se me olvidó se me olvidó porque el rabo el 91 sí sí se puede no sé ni la ecuación de X aquí es esta ¿no? sí es denme entonces el centro de la circunferencia ¿ya lo calcularon? yo me retiro yo me retiro un revuelto 6 menos 6 ajá a ver son 78 más 7 85Y si lo sumamos 10 menos 2 ¿menos 2? sí creo que sí 10 menos 2 muy bien y la X es entonces menos 57 ¿no? ¿no? más 5 5 ¿pero es menos a ver ah es que es menos sí cierto es menos 2 exacto ya está el centro sale ahora el otro pasito sería encontrar el radio pero ahí puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones esto lo vamos a poner de ella no sé ni qué color ponerlo azul entonces sería la distancia del centro a no sé L2 por ejemplo que es 3X menos 4Y menos 18 sería el radio entonces 3 por 5 menos 4 por menos 2 menos 18 aquí estoy usando la fórmula de la distancia a la recta aquí ya sé que es un 5 ¿no? ¿cuánto me da? 3 por 5 20 más 8 menos 18 son 10 entre 5 2 miren nada más qué bonito ejercicio ahí está entonces esta primera ecuación sería X menos 5 Y más 2 igual a 4 sale bueno y si gustan la otra ecuación la dejamos de tarea ¿les parece? ¿sí? se hace igual ¿verdad? bueno sí la cosa es no distraernos demasiado ya en las cuentas hay que calcular la otra ecuación o sea sí hay que hacerlo pero ya lo lo hacemos de tarea y ya creo que todo lo tenemos claro ¿verdad? sí sale vale bueno vamos con otro problema para que veamos siquiera unos 3 el día de hoy recuerden que si no notaron algo ahorita les voy a compartir yo el pdf problema 3 déjenme ver qué otra cosa puede ser interesante estoy buscando aquí un símbolo bueno lo voy a poner así nada más que el símbolo que puedo poner está más bien hacia abajo el problema no lo encontré el que aparece como en pero bueno ahora lo voy a poner estoy poniendo la ecuación del círculo muy bien pero sí como para cualquier ah este está bueno miren las ecuaciones de dos circunferencias diferentes son ahorita las tengo que escribir hallar las condiciones que deben de satisfacer los coeficientes para que sean concéntricas o sea que tengan el mismo centro verdad a lo mejor no está tan difícil pero él les va entonces la ecuación la circunferencia uno es x cuadrada más y cuadrada más d1x más e1y más f1 igual a cero y x cuadrada más y cuadrada más d2x más e2y más f2 con cero ¿se entiende el problema? sí ok vamos a pensarlo ¿sería que cumplan todo eso? ajá o sea que deben de satisfacer los coeficientes d1e1f1 y d2e2f2 para que tengan el mismo centro ¿qué quiere decir concéntricas? exacto que tengan el mismo centro este aldo lo único que pueden tener distintos son radios dos radios diferentes pero ¿dónde notan ustedes que tienen el mismo centro? ¿qué quiere decir no? s no? sí s et no? no? no Gracias. 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 O que D1 igual a D2, lo mismo que E1 igual a E2. Gracias. Ah, ok. Las S iguales entre sí y las D iguales entre sí. A ver, ¿qué podemos decir? O sea, podemos empezar por ver cómo serían dos ecuaciones que tengan el mismo centro. ¿Sale? Ese gatito este, Jimena. Muy bien. A ver, si yo tengo dos ecuaciones con el mismo centro, ¿qué significa? Significa que voy a tener esto para una con un radio 1 al cuadrado y que para la otra voy a tener lo mismo y probablemente un radio 2 distinto. Si desarrollo las ecuaciones, aquí voy a tener x al cuadrado menos 2hx más h cuadrada más y cuadrada menos 2ky más k cuadrada y luego menos r1 al cuadrado. Para ponerlo en forma general, la otra ecuación tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Voy a poner un poquito más acá, pero la diferencia es que aquí van a tener un segundo radio, ¿no? Cuando ustedes las simplifican las dos ecuaciones, vamos a poner esta aquí, x al cuadrado más y cuadrado, luego menos 2hx menos 2ky y luego viene una serie de términos independientes que se van a convertir en el, ¿cómo le pusieron? F1, ¿verdad? F1, ¿verdad? Y igual a 0. Y la misma historia para acá. Esto se va a convertir en el F2. Entonces, ¿qué observan ustedes? Esto es D1, lo mismo que D2. Entonces, lo que nos decía por allí, Gabriel, es que este coeficiente de la x tendría que ser igual que este. Muy bien, esa es una primera condición. D1 tiene que ser igual a D2 para garantizar la h, o sea, la coordenada x del centro. Y algo similar va a pasar con E1 y E2, tienen que ser exactamente iguales. Pero vean que eso no es suficiente. También tiene que suceder que F1 tenga en sus entrañas esta suma y F2 tenga en sus entrañas esta suma. ¿Sale? ¿Qué condición podrían decir ustedes de F1 y F2? Pues quizás podemos decir que cuando esas dos cosas se resten, con la intención de que se les elimine la h cuadrada y la k cuadrada, R1 menos R2 sea igual a qué cosa? Perdón, F1 menos F2. ¿Cómo se ve esto? Nos quedaría menos R1. Ándale. Exacto, o sea, sí. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. O sea, la diferencia de los radios al cuadrado tiene que ser precisamente esta cosa. No basta con que esto suceda, ¿verdad? O sea, si esto sucede, tengo esperanzas de completar el cuadrado y que tenga yo los mismos valores. Pero, bueno, habría que analizar esto, ¿eh? Porque si coinciden estos coeficientes de X y de Y, puedo completar cuadrados y... Pues sí. No, de hecho esto ya no es necesario, ¿eh? O sea, esto sería necesario siempre y cuando uno quiera que se recuperen ciertos radios dados de antemano, pero los radios que se dan no son relevantes en el sentido de que solo sabemos que son diferentes. Entonces, ¿solo afectaría el E y el D en cuanto a la posición del centro? Y de hecho, es esto solamente para recuperar los radios que tú ya diste de antemano, pero podemos decir, ir un poquito más allá y decir que F1 y F2 no sean cero. Ah, ya, para asegurar que no es el mismo círculo. Exactamente. No es el mismo círculo. Entonces, al no hacer eso con el F de... poner la condición de que F1 menos F2 igual a menos R cuadrado más R cuadrado 2, ¿eso qué implicaría en ese caso? Ah, en este caso estoy dando esta resta. Esta resta en específico tendría que ser la suma de estos radios, pero suponiendo que yo quiero mostrar que esta circunferencia y esta son precisamente las que tienen estos radios. Pero el problema me dice que lo que yo quiero mostrar es que los radios son diferentes. O sea, si quiero recuperar los radios sí tendría que hablar de esta igualdad, pero si ya nada más quiero que sean circunferencias distintas sin importar el radio, que tengan el mismo centro, entonces basta con que pida uno que sea distinto de cero o que estas dos cantidades sean diferentes. O sea, que sean iguales las des, que sean iguales las es entre sí, pero que F1 y F2 no sean iguales para que no se repita el radio. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Quiero, si quieres vamos a poner un ejemplo. Ahí ya resolvimos el problema, ¿está claro para todos? Sí. Vamos a poner una situación. X al cuadrado más Y al cuadrado más 2X menos 6Y. Estoy eligiendo pares a propósito. Y vamos a ponerle aquí un 7, a ver si no la riego. Porque recuerden que no me puedo inventar este último término. ¿Sale? Porque tiene que... De hecho es un 4 y un 9, son 11. No, está bien. Este, porque puede no ser una circunferencia real. Entonces yo puedo poner otra. Ahí estoy haciendo coincidir la X y la Y. Y aquí puedo poner un 3, ¿verdad? Miren, ahí está F1 diferente de F2. Si yo quiero completar el cuadrado de esta ecuación para saber cuál es la circunferencia, su ecuación canónica, tendría que hacer esto, miren. Menos 6Y igual a menos 7. ¿Vale? Y lo mismo voy a poner aquí, pero como aquí puse un 3, es un menos 3. ¿Para qué quiero eso? Para que cuando yo complete el cuadrado, o sea, este es el doble producto de alguien y ese es el doble producto de 1. Entonces aquí tengo que agregar un 1, pero también tengo que agregarlo aquí. Este es el doble producto de 3. Tengo que agregar un 3 al cuadrado, que es 9. Aquí también agrego el 9. Estoy agregando 10. Y lo mismo tengo que hacer aquí. ¿Me siguen? Sí. Entonces yo ya puedo cambiar este trinomio por un X más 1 al cuadrado y este otro trinomio por X menos 3 al cuadrado. De hecho, este es el proceso para convertir una ecuación general de una circunferencia en su ecuación canónica. Y la canónica me gusta porque me da información. Aquí tengo 10 menos 7, son 3. Y de este lado, el mismo cohete. X más 1 al cuadrado, Y menos 3 al cuadrito. Esto es igual a 10 menos 3, 7. Ahí cambiaron, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que logré? Logré mostrar que aquí tengo una circunferencia con centro en el menos 1, 3. Aquí también está centro con menos 1, 3. Y aquí el radio va a ser raíz de 3. Mientras que este cuate va a ser raíz de 7. O sea, no estoy hablando de recuperar un radio en específico, más bien lo estoy descubriendo. Ahora, si yo quiero que esta circunferencia y esta sean, tengan el mismo centro, pero quiero que además tengan cierto radio en específico, entonces f1 y f2 ya no van a ser cualesquiera números así inventados. tienen que ser números en específico, pero eso no lo pide el problema, ¿verdad? ¿Queda claro esto, Morrillos? Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues, pues, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya no alcanzamos a ver otro problema a lo mejor. ¿O quieren que les deje uno de tarea? Sí, sí. Eso. Vamos a poner otro entonces. Por acá lo tengo. ¿Todo bien? Ándale, pues. Problema 4. ¿Todo bien? No. Ahí es la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos No, por el punto. Perdón, es que son muy parecidos los ejercicios de aquí. Ayer la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 11 con 4 y es tangente a la circunferencia. O sea, una circunferencia tangente a otra circunferencia. ¿Cómo funciona eso? O sea, dos círculos pegados, así. Que cuando yo conecto No pasa más que dos radios. Que pasa nada más por uno, ¿no? Por un punto. Conecto los radios, pasan por el punto de tangencia y la mediatriz de ese segmento que une los dos radios es la recta tangente a las dos circunferencias. ¿Vas bien? Entonces, si gustan esto, lo discutimos la siguiente clase. No olviden escribir bien los ejercicios que faltan, ¿eh? Miren, hasta está amable la ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, tareita. Y aquí ponemos como en las películas continuará. No se pierdan el próximo capítulo. Mañana. Continuará. Es aguda. ¿Vale? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a generar el PDF y nos vamos a cenar unos tacos de suadero. Allá en la Ciudad de México pero aquí no hay. Aquí no existen. No existe el suadero. No, aquí va a California Sur, ¿no? Santísimo científico. Allá son puros tacos de pescadito, ¿verdad? Y de camarón. Es difícil encontrarlos. Qué rico, rico. Sí, el suadero es una parte de la... No sé qué parte de la red sea, pero... están buenos. Se me antojaron. A ver si está... Me encanta los de chicharrón. Ah, ya no. Los de chicharrón. Sí, como no. También. Hoy estuvimos hablando mucho de comida, ¿verdad? Ya ven cómo todos tenemos hambre. A ver, un minuto y ya les mando el PDF. Solo que se me atoró este. Sí, eso aquí en la tarde ya comí pescado, tacos de pescado. Muy bien, muy bien. Así debe ser. Tres problemas. Bueno, y esto solo es un cotorreo de la circunferencia y la recta, ¿eh? Faltan toda la sabrosura de las elipses, las parábolas, ¿verdad? Y demás cosas por allí. Ok, se los mandé aquí al chat de de Zoom para quien guste descargarlo ahí y quienes estén en el WhatsApp también ya se los mandé. La grabación en cuanto la tenga igual les aviso. Sí, Aldo, ya lo mandamos. Ok. Muy bien. Bueno, este, pues nos vemos mañana. Gracias. Digo, he estado cambiando la hora de la clase, yo sé que siempre hemos querido iniciar seis y media, bueno, cinco y media para ustedes, pero luego me han surgido por ahí detallitos. Mañana sí vamos a a trabajar a las cinco y media para horario de Baja California, seis y media para horario del centro. mañana sí mañana sí vamos a tratar de hacer eso. Ok. Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana, cuídense mucho, muchas gracias y pues que sean en rico. Bye. Gracias, profe, buenas noches. Gracias a ustedes. Descansa, profe, cuídense. Igual, muchachos. Gracias. Saludos a sus papás, ya pronto nos vemos, primero adiós. Hasta luego, profe, bye. Buenas noches, profe, bye. Cuídense. Bye, gracias, profe, cuídense. Adiós, chiquillos, que estén muy bien. Adiós, Fer. Que descanse, profe. Igual. Buenas noches. Gracias, bye.